Mejorar la conexión y renovar la infraestructura vial es el objetivo de los trabajos de infraestructura en Conchén. Es por esta razón que damos el día de hoy inicio al mejoramiento de la carretera de entrada a la comisaría de Conchén, que es la calle 31 desde la 22 hasta el entronque con la carretera de progreso. Y al mismo tiempo vamos a construir una ciclovía que abarca el mismo tramo. Entre las obras destaca la construcción de 1.8 kilómetros de ciclovías, así como también la ampliación a 9 metros de la carretera, para lo que se invertirá un monto superior a los 5 millones de pesos. Estas obras tendrán una duración de más de 70 días hábiles, por lo que se espera concluirlas el próximo mes de noviembre. Vamos a construir esta ciclovía de concreto asfáltico de dos sentidos y de 1.8 kilómetros de longitud. Contará con señalización horizontal y vertical y si todo va como está planeado, vamos a esperar concluirla los primeros días del mes de noviembre. Por su parte, el sector de la construcción reconoció el trabajo del Ayuntamiento de Mérida para dotar de mejores vialidades a los ciudadanos. Justo es reconocer la gran labor que está realizando el Ayuntamiento, encabezado por el licenciado Mauricio Vila Dosal, para beneficio de todo el municipio y, por supuesto, para todos los trabajadores de la construcción que participan directa o indirectamente en estos trabajos aquí y en otros puntos de nuestra ciudad. Y en lo que va de la actual administración, ya se han pavimentado poco más de 35 kilómetros de carreteras para beneficiar a todos los meridianos. Estas obras son parte de un plan integral donde en los 11 meses que llevamos de esta administración ya hemos pavimentado o repavimentado 35 kilómetros de calles con una inversión de 54 millones de pesos y apenas estamos comenzando. Este plan lo iniciamos los primeros días de esta administración con la rehabilitación de vialidades en el Fénix y en la colonia Jesús Carranza. Mejorar las condiciones de vida de los meridianos es el objetivo de los trabajos de infraestructura urbana para facilitar las vialidades que conectan a Mérida y sus comisarías.